¡Damas y caballeros! ¡Esto es Alma de Campeón! ¡Así es! ¡Esto es Alma de Campeón! ¡No canta el florido de Garazavedo! Como cada sábado, nuevamente contento porque ya estamos en la etapa de finales una etapa donde los sueños de los boxeadores que va a ver a continuación a pantalla se pueden cristalizar, es cierto lo hemos dicho, es el cansancio en Alma de Campeón se gana y se aprende aquí no se pierde porque es solamente una enseñanza de vida dentro de lo que es el boxeo y bueno, hoy la mujer dice presente porque usted público televidente lo había pedido las mujeres cada vez tienen voz y voto en Alma de Campeón y bueno, una representante que seguramente usted va a recordar porque ha hecho un gran trabajo y la veremos seguramente el próximo año en la justa olímpica Crisna Álvarez ¡Welcome! Alma de Campeón segunda vez en tu carrera ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias primeramente gracias por la invitación estamos contentos de volver a estar aquí de nuevo por segunda vez es un privilegio, un orgullo volver a ver proyectándose esos niños con un gran futuro aquí en Alma de Campeón y esta noche también aparece alguien que se ha inspirado en tu carrera que está sumamente emocionadísima con lo que ha hecho Crisna y bueno, Jessica Becerril aquí la apodamos en Azteca Deportes como la chica maravilla del boxeo está de regreso en nuestra casa porque es importante que la mujer también hable y comente de lo que está ocurriendo en el fenómeno boxeo ¿Cómo estamos, Jess? Muy bien, gracias a Dios muy contenta de estar aquí otra vez bienvenida yo por estar aquí gracias por la invitación Crisna un placer estar aquí de verdad es un orgullo estar en este programa con alguien que próximamente va a campeona de campeona del mundo así es se va a traer la medalla en Tokio el año si Dios quiere, el año que entra y pues nada, estar pues contenta de lo que hemos logrado nos retiramos un poquito pero esperemos en Dios que... vas a regresar seguramente esto es una pausa, ¿no? sí, sí que seguramente va a ayudar a reinventarte dentro del boxeo ¿te parece si así lo vemos, Jess? sí, claro, siempre que me salgo regreso como más preparada, más enfocada y el que se gana títulos todos los sábados es mi compadre Floridín quiero Crisna, Jess, amigos de Azteca Siete que lo vean porque trae un estilacho y desafortunadamente le hemos conseguido rivales pero ya a la hora de concretar la pelea se enferman, tienen otra cosa que hacer y no lo quieren enfrentar ¿qué opinan de mi compadre Floridín? próximamente a Rey perfectas condiciones, ya se le ve aquí estamos dos sí, aquí hay dos ay Floridín, te van a meter ahí en serios aprietos y bueno, tenemos un gran invitado fue campeón del mundo en 1999 prácticamente Tijuana se cimbró porque este hombre logró el título para la frontera adelante producción, ¿de quién se trata? nuevo alma de campeones, de knockout del Florido me parece un gran torneo, un gran escaparate, una gran plataforma en la cual estos muchachos tienen la oportunidad de demostrar sus cualidades y sé que el día de mañana el boxeo tijuanense, el boxeo bajacaliforniano va a cosechar grandes boxeadores como lo es Jaime Munguía, Eric Morales, Jackie Nava creo que es el escenario perfecto para estos muchachos es increíble, muchas felicidades el cotizado pelucho, que bueno, la verdad de una familia boxística su hermano el terrible Chris Nayez, Floridín Amigo de la FECA 7 es cierto, logró algo histórico hace unos años y hoy pues está contagiado con el fenómeno boxístico ya todos quieren que alma de campeón no se vaya nunca que siga todos los años, ¿cómo ves Prisna? Sí, claro, yo como te lo comenté hace ratito es una oportunidad para los jóvenes el estarse proyectando entonces yo creo que los bajacalifornianos tienen mucha suerte de que exista alma de campeón y que no se vaya Jessica, ¿qué le pedimos a los boxeadores que participan en este torneo? ya vienen tres peleas, tres peleas por el título de alma de campeón no, pues que sigan adelante es un programa muy bonito porque son como torneos tipo municipales por algo decir, por así decirlo pero lo bonito de eso es que se van desarrollando que van creciendo, no se quedan como nada más estancados como las típicas peleas que vemos en eventos que hacemos en The Box sino que es algo ya en específico como traerse el cinturón de alma de campeón ya te da otro renombre, como algo más arriba del voto de la Mateo y más el 4D que es quien lo entrega haremos una pausa comercial, es muy breve siga con nosotros ya vienen tres tiros que seguramente sacarán chispas en el filo barroso esto es alma de campeón no cae preferido siga con nosotros damas y caballeros esto es alma de campeón regresamos, regresamos alma de campeón, no cae el florido con Chris Nálvarez Jessica Becerril Floridín que bueno, me encanta la forma en que suelta a metralla y que seguramente ya le vamos a conseguir un rival ya es justo verlo en el read al compadre Floridín que no se diga más vámonos viajamos en este momento en la catedral del boxeo amateur Julio Barroso en la primera pelea de esta noche ¿qué les parece? ¿viajamos? venga siguiente pelea de la tarde en la categoría infantil hasta 40 kilogramos en la esquina roja del club RGN Owen Moreno en la esquina azul de Rosarito del club Falcón Lalo Díaz aquí está la primera pelea de esta noche por el trofeo de campeón de alma de campeón no cae el florido la tercera sobre la superficie Jenny Jaramillo Jenny Jaramillo Owen Moreno ya está la presentación de este muchachón el chonchis como lo apodan en su casa él ganó el primer sí el primer torneo de alma de campeón quiere ser mi campeón pero del otro lado va a aparecer el pájaro Lalo Díaz del team Falcón de Rosarito cuidado porque Falcón viene con todo este gimnasio rosaritense que quiere llevarse los máximos y rápidamente Cris Nárvarez Lalo que es de la careta azul empieza a soltar metralla sí, sí, sí estos niños de seguro vienen por todo vienen por este campeonato se nota que los dos lo quieren y que uno de los dos se lo va a llevar porque los dos empezaron demasiado fuerte ahora sí que o es tuyo o es mío pero pues se ve que los dos quieren entonces yo creo que no hay round de estudio sino que los dos están a toma y dale lo dices perfectamente y lo vemos a través de la pantalla de la casa del boxeo Lalo que va encima de Owen que parece Jessica Becerril no esperaba que le saliera tan bravucón el de Tim Falcón de Rosarito no, se ve que los dos van para adelante el de careta azul se nota que va más para adelante pero el otro no se deja siempre le está contraatacando siempre está con la derecha cuando hace su remate siempre le da asertivo aunque tenemos que dar en cuenta es que los dos están muy emocionados en ese primer round claro, es la final y al momento que uno me imagino ustedes como boxeadoras suena la campana los nervios el estrés de una preparación que es desgastante le tenemos que decirlo me imagino que se olvida se enfocan directamente en su rival si, si, claro Edgar sin duda una vez que te subes al ring yo creo que el único enfoque que tienes en tu mente es ganar es ganar y que esos rounds pasen lo más rápido posible y hacer tus puntos conectar vemos que Tlaloc va hacia enfrente mucho pero como dice mi compañera el de la careta roja es un poquito más inteligente Owen Moreno así es yo creo que lo espera más para el contraataque sin embargo pues es un round muy cerrado donde se va a decidir en los próximos dos y ahí veíamos a Jorge Falcón en la esquina azul el entrenador de Tlaloc el Pájaro Díaz es cierto si, como comentaba Jessica parece que la balanza se inclina a su favor pero viene un segundo round donde Owen ya entendió que salió sí a lo mejor soltando metralla pero no tan efectivo no tan sólido tan bien tenemos que ser sinceros Owen trae el peso de haber obtenido el título en la primera edición él necesita totalmente entender que el bicampeonato se le exige en cada pelea bueno Tlaloc quiere el título se lo quiere arrebatar Owen qué forma de pelear del pájaro mi Krishna sí, sí, sí claro que qué increíble la forma de los dos jovencitos yo creo que esta pelea es ahora sí que de condición quien aguante más es quien se lo lleva claro yo tengo la verdad de las cosas un placer de decir esto y es que el florido a barrotes y carnes es una empresa 100% baja californiana gana con el florido los y carnes todos ganan qué barato mi Krishna ¡ah! qué barro hasta me dejaste sordo mi Krishna qué barro te preparaste de una forma soberbia y bueno ahí está la cuenta de protección Jessica Becerril a Owen Moreno que no estamos en las condiciones no, en este punto se ve que el otro contrincante no lo deja ningún ratito en amateur se da mucho eso que se van sobre su otro oponente pero suelen hacer el error de vaciarse mucho por eso el amateur es de mucho físico porque siempre que vamos hacia adelante hacia adelante se nos olvida que tenemos que respirar y hacer mejores estrategias almacenar la energía qué buen apunte comentas y es un ejemplo obviamente y una motivación el escucharte para todos los usuarios amateurs y bueno sigue preocupado el señor Falcón es cierto ya vimos solamente que el pájaro logró hacer esto lo veíamos ahí en pantalla el labio que prácticamente Owen está en otro lado está desenfocado de lo que es la final pero qué tan importante Kirna resulta que cuando es cierto vas ganando la pelea no puedes confiarte sabes que aún no has terminado y que aún el título no te lo dan sí claro Edgar como dices el otro niño Owen trae el peso encima de alma de campeón primera edición entonces yo creo que Lalo no tiene que confiarse sino seguir 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 vemos que ya le hicieron el conteo de protección entonces yo creo que lo único que necesita es cerrar bien el RGN este gimnasio en el tren aquí está Owen Moreno están preocupados tan solo once añitos el rubí está prácticamente deseando que Owen pueda cambiarle el rumbo a esta pelea se ve muy complicado Jessica Besseryl sí se ve bastante cerrada la pelea lo que estamos viendo ahorita es que está tratando de salvar su último round van los dos hacia adelante pero obviamente ya traen como una historia él ya trae su campeonato anterior pero no lo va a dejar perder aunque tenga mejor técnica que el otro así es un gran apunte y bueno Tlaloc va por él él eliminó a Brian Mendoza el cubanito para llegar a esta final del otro lado el Pedro Hernández quedó fuera gracias a Owen Moreno lo veo la verdad como que no encuentra su rival un Tlaloc que es cierto lo comentaba Jorge Falcón no te confíes muchacho porque si no el trofeo no va a estar en las vitrinas del Team Facón de Rosarito sigue para adelante el pájaro aguerrido muy peculiar el estilo que tiene de ahogar a su rival y eso está consiguiendo que Yuri Jaramillo ya abierta a Owen Moreno que está perdido parece que el título se abrió a Rosarito a un lugar mágico para ti ¿por qué? claro claro yo creo que se la llevó se la llevó hizo su trabajo como debía de ser como lo mandaron en la esquina entonces yo creo que bien merecido con su conteo de protección y su cierre en el tercer round ahora sí que felicidades felicidades a Tlaloc de Rosarito ¿por qué Rosarito? significa algo importante en tu vida pues de allá me hacen venir Edgar así es saludos a todos los aritenses que son aficionados fieles de alma de campeón saludos a mi papá el chorizo a tu papá que obviamente fue parte de esta fiesta boxística y que es uno de tus grandes admiradores y que seguramente estará contigo Japón ya está decretado y la cámara cerca de deportes y bueno llega el momento de escuchar la voz de Club Barroso dando a conocer la linda de la espina Azul de Rosarito Flado Díaz ahí está Tlaloc obteniendo el trofeo que lo acredita como campeón en esta segunda temporada Jenny Jaramillo la referee levantando obviamente los brazos de estos dos contendientes pero bueno alguien tiene que ganar y en este momento ahí está Tlaloc Jessica Belserrill que se siente cuando un boxeador obtiene la victoria se baja del ring como todo un ganador claro que sí es algo súper importante cuando uno gana es darte cuenta que obtuviste lo que has luchado todos los días cuando te das cuenta que todo el trabajo que has hecho toda la semana todos los días entrenando comiendo casi casi llorando cuando no quieres hacer o no te salen los entrenamientos cuando estás arriba esparreando en un entrenamiento y vas a un torneo y ganas es algo súper bonito vale la pena todo el sufrimiento el sacrificio las dietas que ustedes se ponen para acá pelea ahí está la recompensa y qué mejor en el caso de la mente del pájaro Tlaloc Díaz obtener ese trofeo que lo acredita como campeón en esta segunda temporada Cris es importante mencionarlo qué error cometió Owen exceso de confianza no se preparó muy bien la estrategia de la esquina no fue la indicada ¿qué crees que le ocurrió? bueno yo creo que se confió quizá y por su su campeonato anterior yo creo que salió más confiado sin embargo yo creo que el estilo de de peleador de Tlaloc yo creo que lo abrumó y realmente hay veces que uno como peleador no se no sé no está acostumbrado a ese tipo de de peleador enfrentarse por lo cual te desubica y si no hay una buena esquina bueno yo creo que eso es lo más importante ¿no? que que no te hace llegar a a cómo a cómo bajarlo sin duda pero al final Owen tendrá que aprender ¿no? de esta derrota y lo veremos seguramente en la tercera edición de Alma de Campeón Nocato del Florido producción estamos listos sí vámonos con Julieta Montenegro que está con el nuevo campeonato compañeros pues estamos muy emocionados porque se viene bajando del ring Tlaloc Díaz con este trofeo ¿cómo te sientes? ¿estás emocionado? sí muy emocionado alegre por haber ganado este torneo ¿qué se te dificultó? ¿qué fue lo que más sencillo se te hizo? cuéntanos ¿cómo estuvo tu rival? no pues es muy fuerte y sí me dolió las golpes ¿qué te decían en tu esquina? pues que le echara ganas y que este era para todos ahí está y por este lado tenemos al entrenador que llevó a este jovencito pues a ganar esta pelea y esta final ya a ser un campeón ¿cómo se siente? muy orgulloso de él y una bendición siempre trabajar con él porque le exigen a uno más todavía ¿cómo lo vio arriba el ring? muy fuerte muy fuerte la verdad lo miré concentrado venía trabajando de hace tiempo y venía concentrado lo que quería y gracias a Dios se le dio el resultado pues ahí está miren todo el esfuerzo esa disciplina te llevó a ser el campeón en este momento muchísimas felicidades gracias gracias pues aquí tienen un campeón más esto es alma de campeón knockout el florido regresamos con ustedes muchachos gracias gracias Julieta Montenegro y bueno aquí hay alguien que seguramente va a invitar a Tlaloc ¿no? al gimnasio para enseñarle nuevamente más conocimiento dentro del boxístico a ramo boxístico Cris Nárvarez Rosarito está de fiesta el pájaro se lleva el trofeo de campeón sí claro muy contenta muy feliz por ver como los niños de Rosarito rinden fruto ¿no? cuando yo comencé la verdad que era un municipio chiquito donde escasamente había boxeadores entonces ver que ahorita estos niños tienen un futuro veo sus ganas su emoción entonces yo creo que es una felicidad compartida para todo el pueblo y tenemos una gran felicitación del pelucho ¿no? ¿quieren escuchar? sí felicitar obviamente el buen pájaro Telalo con título importante para Rosarito soy el ex campeón mundial de boxeo Diego el pelucho morales y quiero felicitar a Claloc Díaz por haber obtenido el campeonato alma de campeón de knockout del florido y recuerda este solamente es el primer paso rumbo a una carrera de título gracias pelucho el primer paso Jessica importante escucharlo de alguien que hace unos años logró un campeonato del mundo sí es muy importante cuando alguien de alta a alto rango te impulsa que dice tu nombre dices oh es una persona importante y ya me reconoce ¿no? es alguien que te puede llegar a inspirar mucho en este caso Krishna a lo mejor Jackie Nava porque es entrenadora ¿no? entonces sí es muy importante cuando personas ya muy importantes te felicitan te conocen te dan más ganas de salir adelante un consejo que te lo llevas para toda una vida sí claro te haremos una pausa comercial viene la segunda pelea de esta noche porque es el más de campeón no cabe el florido no te salten regresamos regresamos esto es el más de campeón knockout el florido con Krishna Álvarez Jessica Becerril y el compadre Floridín si usted conoce a Mar del Televidente algún peso o pesado Andy Ruiz ya no porque él anda pensando en otros rivales Andy Ruiz ya quedó desechado se le ofreció la pelea no la quiso pero algún boxeador que quisiera enfrentar a Floridín mándenos un mensajito a través del Facebook de Tebas Teca y vamos a ver si concretamos la pelea ¿les parece chicas? claro muy bien vámonos rumbo al Julio Barroso porque la segunda pelea de esta noche pelea por campeonato adelante siguiente pelea de la tarde en la categoría calete hasta 50 kilogramos en la esquina roja del club round 0 Carlos Sánchez en la esquina azul del champion boy Isaac Rojas ahí está la presentación de la segunda pelea esta noche don Javier Curiel el tercero sobre la superficie gran experiencia dentro del ámbito de referencia a nivel estatal y claro nacional atención con el fin Carlos Sánchez hijo de una gran dinastía de excelentes boxeadores de excelentes entrenadores que tenemos en Tijuana el round 0 Crisna Álvarez aparece con el king Carlitos Sánchez que quiere darle título a su familia si Carlitos la verdad que es mi favorito ahora si que ni modo pero realmente es un niño que lo conozco desde pequeño muy dedicado su familia la verdad que es un impulso el cual siempre tenga su apoyo ahí yo creo que como dices una familia de boxeadores una dinastía lo cual a mi por lo particular me gusta su estilo un niño muy inteligente usa su distancia y pues vamos a ver y lo están exigiendo en este momento Jessica Becerrín el pretty boy ahí está Isaac Rojas que cierto quiere arrebatarle la gloria al king Sánchez también mueve muy bien ahí su estilo de contra golpear y también se amarra hay mucha entrega en el ring se está peleando por el cinturón de arma de campeón y bueno toda esa lucha ya le están diciendo algo al pretty boy Don Javier Curiel si va muy bien Isaac Carlitos se ve que está pensando más las cosas Isaac se ve más adelantado pero es el que está dando más pelea entonces en amateur eso cuenta a veces muchas veces cuenta más entonces Carlitos tiene que empezar a presionar si no pues lamentablemente va a perder pero esperemos que sí empiece a presionar se ve que trae muy muy buena escuela es más piensa más las cosas antes de de contra contraatacar Isaac sigue adelante no lo está dejando está haciendo que se vaya más a las cuerdas entonces tienen que estar muy al pendiente de eso claro importante tu comentario porque al final Carlos Sánchez está entendiendo que también se tiene que defender creo que Isaac ha tomado la verdad un momento importante en la pelea al encontrar que el rival aún no se está encontrando dentro del ring y parece que eso seguramente su señor padre que está en su esquina don Carlos le tiene que decir que deje los nervios que deje la presión que deje todo lo que le va a impedir ser obviamente campeón y ahí está precisamente esos comentarios de don Carlos hacia su hijo que tan importante que tu papá esté en tu esquina si yo creo que es algo algo único el que tu papá sea tu entrenador esa confianza de decirte sabes que órale porque si no pierde sin embargo concuerdo con ustedes este primer round tomó la delantera Isaac pero estoy segura estoy segura que Carlitos va a salir a hacer su trabajo Marcos Acosta el entrenador de Isaac Rojas también dándole a entender que no ha ganado nada es cierto a lo mejor la balanza se inclinó en este primer asalto para el Free Boy no ha ganado nada el Kid tendrá que demostrar que lo que le dijo su papá lo tiene que ejecutar a la perfección si no el cinturón por el que han soñado no va a llegar al round 0 importante el mensaje decirles que el Florido ya tiene servicio a domicilio se lo llama al 0800 tu combo el Florido ahora si carnes todos ganan venga Jessica Becerril que barato que bárbara que determinación excelente la pausa y Floridín te va a llevar de premio a todas las sucursales de todo el estado muy bien te lo has ganado que importante es lo que va a ocurrir en este momento Crisna Álvarez la presión la tiene el King Carlos Sánchez es tu protegido pero si quieres ser campeón tienes que mostrar otra versión si claro Edgar claro ahora veo que salió un poquito más aguerrido Carlitos sin embargo está muy largo tiene que usar su distancia que no se le acerque no dejar que se le acerque y vemos que está intentándolo está llaveando llaveando constantemente para que no se le acerque así es en la esquina bueno le están gritando de todo a Carlos Sánchez Isaac está tomando la verdad el camino correcto haciendo una pelea Jessica Becerril cerebral con la calma que se ocupa cuando se disputa un título si claro por ejemplo aquí Carlos se ve más seguro Isaac ya está como pensando más lo que tiene que hacer porque está trabajando más el llaveo y los voladitos Carlos entonces eso es importante porque es más largo Carlos que Isaac entonces tiene que saber controlar sus distancias por ejemplo Isaac lo que trata es de cerrarle y cortarle distancias por eso se mete tanto aunque también tiene que ver que se cambia la guardia ahí vemos que está en zurda me parece pero ahí los dos ya están disputando y ahí está Carlos y bueno Krishna detente Krishna tranquila no te puedes subir al ring tranquila eres analista le quiere ayudar al king que parece que ya está entendiendo que esto es una final su boxeo es diferente su boxeo floridina amigos acerca de 7 es más alegre y contundente Isaac ya le está doliendo el castigo del king y eso hace que don Javier le haga el comentario ha terminado el ring una pelea digna de una final Krishna si claro los dos niños no le quito el mérito a ninguno de los dos los dos yo creo que tienen su potencial sus cualidades y yo creo que los dos van que le está diciendo Carlos tu lo conoces don Carlos a Carlitos no yo creo que más que nada pues lo que tiene que hacer su trabajo yo creo que seguir llaveando seguir manteniendo la distancia sin dejar que se le acerque Isaac porque vemos que Isaac a la corta y media distancia yo creo que es la que le favorece a este niño por lo cual Isaac va a seguir presionando mientras que Carlitos tiene que mantener su distancia me encanta la toma de las esquinas veíamos la adrenalina de don Carlos directamente viéndole los ojos a su hijo Jessica ahí está no hay otra oportunidad hay que mover no te detengas porque el otro trae metralla y del lado del Tui Boy Isaac Rojas del Champion Boy Marcos Acosta a lo mejor más tranquilo pero diciéndole que si se queda parado también el King puede accionar viene un round para mí donde se va a definir quién se lleva el título Jessica pues está difícil las dos esquinas muy bien plantadas obviamente cuando es propia sangre pues te duele más y obviamente le vas a exigir muchísimo más pero en este caso los dos ya salieron más centrados no dejaron irse como toritos entonces esperemos que si cierren bien los dos que Carlos sepa trabajar más su distancia y que Isaac no le domine lo que es la corta distancia ahí está se están encontrando y bueno la tranquilidad tiene que reinar en el cerebro de cada uno de los boxeadores el temperamento el que el corazón no se caliente tenerlo frío mesurado porque si no un descuido un parpadeo en esta pelea se les puede ir el cotizado cinturón el King parece que reacciona Isaac no lo quiere dejar también suelta el abraceo que es característico dentro de lo que es el boxeo es cierto también el aspecto físico está contando y ya las piernas poco a poco se van yendo si claro Edgar poco a poco se va disminuyendo la condición que uno tiene en el tercer round es el definitivo y el cual deben de cerrar los dos con todo vemos ahí que ambos pues tienen que luchar ahora si que pero inteligentemente Edgar ellos son unos jovencitos ya grandes que su boxeo es más diferente ya piensan más ambos zurditos bueno se cambian de guardia los dos entonces yo creo que son unos peleadores dignos de este campeonato sabe no boxear el caso de Isaac Rojas 15 años el caso del King Carlos Sánchez 14 años lo comenta muy bien Krishna Álvarez vamos a tener un cerrocaso final de la pelea de alto boletaje las cosas están con todo las esquinas se van a quedar sin vos tantos entrenadores solamente que están en la pantalla 6 a 7 y que claro están felices dice que Becerril ha sido una gran pelea yo no quisiera ser juez en este momento no así es lo más difícil decidir entre dos jóvenes que están soñando por un campeonato en este caso que se lo están disputando pero muy buena peleada por los dos los dos muy bien trabajados si le hicieron caso a sus esquinas que es lo principal como tú haces caso a tu esquina o no a veces me imaginé Krishna hace caso a tu esquina o no ay 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 el silencio ese que bueno seguramente tus entrenadores van a estar escuchándote en un futuro vamos con la voz el vencedor de esta pelea y campeón del torneo por decisión dividida de la esquina roja de club lancero Carlos Sánchez Krishna Álvarez se lo quiere comer a besos quiere prácticamente llevarlo a su casa y que fiese la fiesta si King 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 Carlos Sánchez decisión dividida es el nuevo campeón de alma de campeón knockout el florido Krishna que se siente que hay que conoces muy bien desde que era pequeñuelo ahora lo veas como todo un monarca no pues muchas felicidades a ambos la verdad porque fue una una pelea bonita que nos nos regalaron la decisión me parece la correcta vimos a Carlitos que tambalió un poquito en el primer round sin embargo se recuperó hizo lo que su esquina le mandó a hacer y pues felicitar a los dos por esta muy buena pelea que dieron me quiero detener ese comentario muy acertado Krishna Álvarez para compartirse lo con Jessica a veces el boxeador empieza frío las peleas y si no hay un buen entrenador si no hay un buen consejo la vas a perder en este caso su papá que lo conoce muy bien supo que palabras decirle para cambiarle prácticamente rumbo a la pelea si yo por ejemplo siempre empezaba así muy tranquila muy relajada como para medir que tanto traía mi oponente y a veces me afectaba demasiado porque ya cuando quería salvar mi pelea ya no se podía porque muchas veces no conoces lo que comentaba que a veces salen muy acelerados y no estás acostumbrado a ese tipo de boxeadores pero de eso se trata el amateur de que tú vayas poniendo un estilo que vayas aprendiendo que vayas experimentando vaya y así uno solito se va forjando cuando eres un profesional dile algo a Carlos a Carlitos King Sánchez por favor estoy muy orgulloso de ti de tu familia está feliz Cris Nálvarez y bueno esa felicidad ¿qué te parece si la compartimos con Julieta Montenegro que ya está con Carlitos ¿lo quieres ver? a ver adelante Juli estamos contigo muchachos muchas gracias pues estamos muy contentos de recibir a otro campeón híjole ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? muy feliz muy agradecido con Dios con mi papá que es mi entrenador y mi familia ¿cómo sentiste a tu rival? fue un rival difícil pero gracias a Dios se nos dio la pelea y ganamos ¿cómo siente usted como su entrenador como su papá de verlo ganar esta pelea esta final de que haya salido victorioso de esto? primero orgulloso como papá y feliz por el desempeño de mi hijo ver los avances de pelea tras pelea pues yo creo que es la mejor satisfacción que uno como entrenador y papá pues puede tener ¿cómo lo veía en los entrenamientos y cómo lo vio ahorita arriba del río? pues bien bien muy bien gracias a Dios se dio el resultado en el gimnasio realmente pues se ha trabajado muy fuerte para que esto se diera y gracias a Dios pues se logró se lograron se dieron las cosas y pues una muy buena pelea y experiencia para mi hijo para que siga avanzando pues ahí está pues muchísimas felicidades que siga todo el éxito esa disciplina esos entrenamientos que sigan dando frutos muchas gracias aquí tienen a otro campeón más en alma de campeón Knockout El Florido regresamos con ustedes muchachos gracias Fileta Montenegro Crisna estaba boquiabierta escuchando tanto a Carlitos como a Don Carlos es una familia que la verdad se merece este tipo de de campeonato Crisna y me detengo contigo porque los conoces a los hermanos Sánchez están desayunando comiendo y cenando o boxeo todo el año Sí, 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 sí como tú lo dices desde pequeño me ha tocado percibir las peleas de Carlitos entonces yo creo que es un niño muy disciplinado muy disciplinado y bueno es difícil encontrar una familia que como tú dices desayune desayuna come y cena box entonces yo creo que eso es pieza fundamental te lo digo porque mi papá igual está así Saludos a tu papá por favor Saludos papi entonces yo creo que ese es un conjunto un conjunto muy bonito y pues qué felicidad como dice su papá ver cómo él está progresando y el que está progresando con las felicitaciones es nuestro súper invitado de lujo Monarca Universal en 1999 es el pelucho que le tiene un mensaje a Carlitos ¿lo quieres escuchar? Vamos Venga Hola amigos soy el excampeón mundial de boxeo Diego el pelucho Morales y quiero felicitar a Carlos Sánchez por haber obtenido el título en el torneo alma de campeón de knockout del Florido y recuerda amigo esto solamente es el principio para una carrera de título Carlitos se tiene que inspirar Jessica Becerril tú lo comentas ¿no? con ese consejo se lo tiene que llevar para toda una vida Sí claro con un campeón mundial así pues es inspirador y como comentan que es de familia boxeadora pues el peso a veces es muy grande pero sí lo va a ser es bonito que desde familia se apoyen ¿no? Claro y rápidamente antes de irnos al corte algún mensaje al perdedor a Isaac Rojas que lo hemos dicho hasta el cansancio pierde ¿no? en el ámbito boxístico pero gana un aprendizaje importante sí claro no nunca hay que dejarse vencer son experiencias toda la vida es experiencia cuando son peleadores tienes la oportunidad ¿no? porque muchas veces es puro ganar 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 y a la hora que te toca una desilusión que es perder pues muchas veces no se sabe entonces solamente toca trabajar más ver tus defectos en mi caso yo veía mis peleas y las sacadas de sacar mejor retroalimentación retroalimentación el boxeo pausa comercial bien la tercera pelea esta noche Floridín sigue soltando porque te va a tocar en algún momento subirte al ritmo Julio Barroso pausa regresamos esto es alma de campeón knockout el Floridío regresamos alma de campeón knockout el Floridío con quien les habla Edgar Acevedo y que está de fiesta porque estamos en la etapa de finales y más con nuestras grandes invitadas dos boxeadoras que usted seguramente en un futuro las va a encontrar en Azteca Deportes en lo más alto porque tiene un gran futuro Cris Nárvarez y Jessica Becerril y el compadre Floridín que bueno ya le vamos a conseguir un rival yo se lo prometo seguramente en un futuro daremos a conocer el nombre de su oponente vámonos a Julio Barroso les parece a la cantada del boxeo siguiente pelea de la tarde en la categoría juvenil hasta 91 kilogramos en la esquina roja del club Falcón de Rosarito Francisco Rojas en la esquina azul del club Dunamis Brandon Martínez ahí está la presentación de la tercera pelea esta noche la categoría juvenil la categoría importante aquí ya los boxeadores Cris Nárvarez Cris Nárvarez Floridín amigos TAC7 están con un gran fogueo están hechos ya para saber si viene esa carrera en un futuro en el boxeo de paga Don Javier El Curiel el tercero sobre la superficie ya sea quien le va Cris Nárvarez del Team Falcón Francisco Rojas ahí está el de la esquina roja enfrentando al que apoya Jessica Becerril el tanque en la esquina azul Brandon Martínez del Dunamis del Rubí saludos a este gimnasio que quiere ser campeón esta noche pero bueno enfrente tiene a alguien que seguramente le hará guerra como lo está haciendo Cris Nárvarez Francisco Rojas tranquilo con un boxeo pausado si Edgar ahora si que no hay favoritos es quien gane sin embargo vemos que los dos muchachos van por su campeonato son pesos completos por lo cual es un boxeo un poquito más pausado pero sin embargo vemos como Rojas va llevando un poquito la delantera con su jab un poquito más de golpes a Martínez que le hace falta un poquito más entrar en ritmo vamos a ver que nos regalan gran comentario Cris Nárvarez futura olímpica el próximo año ya te vi en Tokio ya te vi ganándole a esa colombiana que odio que te ha ganado dos veces Cris Návarez ya por favor vas a ver que vamos a tener buenas noticias me quiero tomar un cafecito por favor a tu salud y bueno Cris Nárvarez que me encanta la forma que analiza y que habla y que usted la tiene que ver si o si el próximo año en la justa olímpica Jessica Becerril dime lo que estás viendo en el río en este momento ahorita por ejemplo Francisco la lleva ganando por así decirlo es el primer round los dos tienen que saber cómo van pero a Brandon lo ve un poco más lento como que siempre entra con la cabeza abajo Francisco maneja muy bien sus jabs mantiene su distancia y por mucho que Brandon se quiera meter no puede no encuentra su peleo no sabe cómo entrarle a Francisco entonces eso es lo batalloso y sobre todo porque son pesos grandes así es hay una gran inspiración porque escuchamos hasta aquí los gritos de Jesús García el entrenador del tanque Brandon Martínez de la esquina azul ahorita viene el regaño Cris Álvarez cuando las cosas no le están saliendo el boxeador en la esquina no te pueden decir mentiras tienen que decir lo que está pasando en la pelea si claro Edgar yo creo que que el tanque tiene que tratar de meter un poquito más de ritmo como dice mi compañera no entrar con la cabeza agachada vemos que es un poquito menor de estatura y pues por lo cual mover cintura mover cintura ahí está mira el regaño que le están dando al tanque aunque vemos que Francisco al momento ya vio cuando agacha la cabeza y Francisco lo recibe con ese upper ahí está Jorge Falcón dándole a entender que es cierto tuvo un buen round como lo analizaba Jessica Becerril pero aún falta y del otro lado ahí lo comentábamos Jesús García prácticamente se quiere meter a pelear el entrenador del tanque no lo puede hacer no le tiene que decir que obviamente fue un desastre el primer asalto Jessica es importante que el tanque entienda que es una final que hay un cinturón de por medio si claro siempre se tiene que meter la presión por esquinas tenemos que poner la atención sobre todo porque ellos están viendo nuestros errores no ahí sigue por ejemplo Brandon entrando con la cabeza abajo eso es para el otro para el contrario es favorable favorable obviamente para el de Rosarito que está aprovechando si tiene que agarrar la oportunidad de esa mala técnica importante el mensaje que les voy a dar quieres enterarte antes que nadie las mejores ofertas visita la página oficial del florido www.elflorido.com.mx con el florido a Barcy Tarnes todos ganan Chris Nalber es que barato eso es como de un fuego así como que una bajada y perfecto muy bien muy bien te va a llevar todo a todas las sucursales también a ti bueno importante lo que va a pasar en la pelea parece que el tanque se está decidiendo atacar pero prácticamente con la pura cabeza Jessica me preocupa esta situación del tanque por mucho que se quiera meter y que quiera controlar lo que es cerrado pelea cerrada no se puede porque obviamente Francisco está más confiado entonces tiene el lujo de trabajar su doxeo ¿no? entonces Brandon se acerca quiere hacer sus ganchos a las costillas no lo deja entra todavía con la cabeza abajo entonces Francisco todavía tiene esa posibilidad ¿no? sí y lo comento muy bien a lo mejor el tanque está buscando sacar el poder está obviamente pensando que con un golpe bien conectado sólido Chris Nálvarez puede resolver la pelea y el caso de Francisco Rojas como le hemos comentado en la transmisión está esperando a que le llegue el tanque y de ahí ejecutar su doxeo sí claro Edgar como tú dices el tanque está entrando sin alguna idea vaya entrando con golpes está abierto sin embargo tiene que mover su cintura entrar con su ya porque eso le está facilitando a Francisco el estar nomás recibiéndolo con su distancia ¿no? que le está manejando muy bien con un gran futuro el tanque de tan solo 17 años y aquí está el sonriente de Rosarito vecino de Chris Nálvarez de Team Falcon Francisco Rojas que está disfrutando el boxeo es para disfrutar y decir que el día que uno como boxeador te lo pregunto a ti no tenga el hambre no tenga esa sensación de seguir preparándose para subir al ring que se retire sí la verdad que sí muchas veces nosotros por seguir entrenando por querer ser alguien en el boxeo no lo damos no damos el todo ¿no? entonces es una carrera que debes de entregarlo todo o nada realmente hasta arriba del ring hasta abajo en tus entrenamientos tienes que esforzarse 100% siempre al máximo si no nunca vas a dar una buena pelea así es aceptado tu comentario la chica maravilla del boxeo va californiano y bueno parece que la pelea puede inclinarse a favor del de Team Falcon de Rosarito es un lado importante es cierto la confianza el exceso de confianza puede victimarlo sin duda Francisco Rojas tendrá que hacer una pelea en este último round cerebral Krishna para que el tanque no venga de atrás sí Edgar sin duda no confiarse no confiarse vemos que que ha manejado bien su distancia los dos primeros rounds sin embargo todos quieren ese cinturón todos quieren entonces es el el último round el último round de cierre y por lo cual vamos a ver si quien tiene más ganas de ese cinturón claro el gimnasio Dunami del Rubí aquí en Tijuana están preocupados por lo que está haciendo el tanque parece que el cinturón no va a llegar a su gimnasio parece que se va a ir a Rosarito Francisco Francisco Rojas Jessica Becerril está acariciando el cetro sí no ha hecho casi nada Brandon se ha esforzado pero realmente el que está más confiado y está haciendo su trabajo es Francisco ¿no? ahí lo vemos que se toma el tiempo lo ha lo ha lo ha sabido manejar bien y no caer en desesperación porque al final ustedes que son boxeadoras que te salga así un boxeador empalagoso encimoso que te quiera abrazar que quiera ser marrullero se complica la pelea Jessica demasiado es demasiado estresante a veces terminas solamente cargando el peso no te deja hacer tu boxeo no te deja trabajar lo quieres hacer y no sabes ni cómo hacer tu boxeo porque son demasiado encimosos por ejemplo ahí Francisco se supo manejar bien ¿no? con todo eso el castigo Jessica y la cuenta de protección perdona que te interrumpa otra vez está dando el tanque el tanque el tanque ya ya tenía que acabar porque lo habíamos dicho hasta el cansancio en esa transmisión no estaba ofreciendo nada por donde uno la quiera ver y ayudándome al tanque a su gimnasio a su entonado Jesús García parece que nunca entendió que esto era una final Crisna Jessica Floridín amigos de Azteca 7 así no se puede obviamente aspirar a un seto tan importante como el alma de campeón Crisna algo muy importante Edgar yo creo que no hay que perder la cabeza al ver un rival fuerte no yo creo que por lo más complicada que se te haga la pelea no perder la cabeza y querer irte que es lo que yo supongo que le pasó a tanque en su último round que tuvo tuvo tres vamos a escucharte de la esquina roja del Club Falcón Francisco Rojas retomamos Crisna tu comentario por favor si lo que decía de no perder la cabeza sino siempre estar enfocado Edgar a las instrucciones no querer ir a decir como ya es el tres voy a cerrar si pero inteligentemente Edgar y yo creo que pues una pelea que se inclinó demasiado para Rosarito vaya ya son dos dos cinturones estás de fiesta dos cinturones claro que sí sonrisa de oreja muy orgullosa pero pero buen trabajo de los dos jóvenes Edgar claro yo creo lo importante y la felicidad de este muchachón corpulento Francisco Rojas se abraza recibe el apapacho el sabor de la victoria me imagino Jessica no lo cambias por nada nunca se cambia es algo súper bonito cuando bajas y tu esquina o tu familia están ahí tus seres queridos tus amigos todos los que te vieron que hiciste los sacrificios y ya llegas con tu medalla tu trofeo lo que sea misión cumplida y bueno vámonos ahora con Julieta Montenegro que está precisamente con el de Rosarito Crisna está de Pachanga adelante Julio chavos muchachos estamos muy contentos compañeros porque se viene bajando del ring y ya está aquí con su con su campeonato ¿cómo te sientes? muy contento muy feliz por mi entrenador que también me apoya mucho y mi familia este logro es para mis papás y mi entrenador gracias a Dios ¿cómo sentiste a tu rival? nos vino fuerte pero venimos bien preparados para la pelea eso y por acá a ver los entrenadores ¿cómo miraron a su muchacho? la verdad que supo desarrollar bien la pelea fue un rival muy complicado por lo bajito pero gracias a Dios se le dio el resultado ¿cómo lo vio de cuando estaba en los entrenamientos ahorita arriba del ring? wow pues se ve que todo lo que hizo entrenamiento como dicen sale todo al frente da manos a la obra entonces todo sale bien y todo lo que cuando estaba ahí en la esquina le decías esto esto y lo hacía y por eso ganó la obediencia eso pues toda esa disciplina todo ese entrenamiento todo lo que has estado esforzándote llegó aquí tu recompensa presúmeles a todo el público para que vean lo que te acabas de ganar un cinturón de florido alma de campeón pues aquí tienen muchachos un campeón más de alma de campeón knockout del florido regresamos con ustedes al estudio gracias Julieta excelente entrevista con el nuevo campeón de rosarito para el mundo Francisco Rojas y de un campeón vámonos con alguien que obtuvo un título muy importante hace unos años el de la OMB super mosca pelucho que tiene un mensaje importante para Francisco Rojas amigos soy el excampeón mundial de boxeo Diego el pelucho Morales y quiero felicitar a Francisco Rojas por haber obtenido el campeonato alma de campeón de knockout del florido y recuerda amigo esto solamente es el principio para una carrera de título excelente excelente ese consejo del pelucho Diego Morales a todos los ganadores esta noche del título del trofeo de campo en pausa comercial les parece y regresamos con una mujer tijuanense la podan la perla negra en la recta final de alma de campeón knockout del florido retornamos a alma de campeón knockout del florido y sin más preámbulo vámonos con la galería de knockouts una mujer que seguramente Krishna Jessica y todos los televidentes de alma de campeón la van a identificar de Tijuana para el mundo la perla negra Sandra Robles una paliza prácticamente que le dio en esa pelea a alguien que parecía la tenía que ganar Arely Valente sufrió de lo lindo con el poderío de Sandra Robles Krishna que significa ver a la perla negra en alma de campeón Sandra Robles sin duda una gran peleadora me ha tocado trabajar con ella y realmente es una peleadora muy disciplinada con su pegada bastante respetable vemos como es como es de su boxeo ir para enfrente sin embargo tiene una condición increíble que híjole ahora sí que se come a todas claro Jessica Becerril Sandra Robles una realidad del boxeo femenino sí un orgullo me encanta el boxeo de ella siempre va para enfrente su pegada súper centrada siempre súper fuerte entonces es de las boxeadoras que uno siempre te emocionas al ver sus peleas y bueno yo estoy emocionado porque han estado dos grandes invitadas y la producción me lo indica estarán de regreso el próximo sábado se lo han ganado felicidades chicas las veremos el próximo sábado en alma de campeón a todos les damos solamente un abrazo virtual y les agradecemos su presencia esta noche en alma de campeón gracias Krishna Jessica Floridín compadre hasta aquí alma de campeón no caos el ferido por la casa el boxeo vamos damas y caballeros esto es alma de campeón para el florido abarrotes y carnes es muy importante la seguridad de nuestros clientes y colaboradores por eso hemos implementado medidas para frenar el esparcimiento del COVID-19 una de ellas es la sanitización de todas nuestras instalaciones por la noche cuando todos nuestros clientes y colaboradores que han ido un equipo de limpieza se encarga de limpiar todos y cada uno de los espacios dentro de nuestras tiendas farmacias y oficinas y oficinas para que te sientas seguro de estar en ellas en el florido nos preocupamos por tu salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!